Cero Se polvo la rumba, se polvo la rumba Todo el jugo, ¿dónde tú estás? Y ya vienen los homeros Rupero pa' armonizar Empiezo yo por cantar Una cúpula pa' Colombia Un juego pa' Venezuela Somos uno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarme a mi morir Viene un interrumpe Y dice el señor sereno A mí me manda a dormir Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Ay, que nada más que te digo Yo soy un negro caballero Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Porque me manda a dormir Ay, yo quiero cantar ahora Yo quiero cantar así Sereno, sereno Porque me manda a dormir Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Sereno, sereno Porque me manda a dormir Llegaron los terceros morados. 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 Llegaron los terceros morados.